Las otras músicas suenan en encuentro. La banda Making Movies tiene disco nuevo, a la deriva, producido por Steve Berlin, una suerte de hombre de orquesta indispensable, uno de los artífices de otra banda de referencia, Los Lobos. Son 11 nuevas canciones difíciles de clasificar y eso, dicen los que saben, las hacen más apetecibles aún. Making Movies lo componen dos panameños y un mexicano-americano y las relaciones públicas aseguran que todos hablan español y dan entrevistas animadas, así que vamos a comprobarlo con uno de ellos. Enrique Chico, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, aquí en Nueva York, ¿cómo va todo? Bueno, a mí me va bien y a ustedes creo que les va mejor, ¿no? Con este disco, ¿cómo va la cosa? Está muy bien, estamos muy ocupados, hemos estado viajando mucho este año. Acabamos de terminar una gira por el Southwest de los Estados Unidos y tuvimos la oportunidad de tocar con Los Lobos en Los Ángeles, que Steve Berlin de Los Lobos es el que nos ayudó produciendo el disco y ha sido una gran oportunidad para nosotros abrir las puertas. Y estoy esta semana aquí en Nueva York para el LAMC, que es el Latin Alternative Music Conference, y estoy emocionado que viene Rubén Blades a hablar, que es un héroe para mí. Y después salgo de gira otra vez, voy a tomar un avión a reunirme con el grupo y tenemos unos toques regresando para acá. Oye, nosotros hemos seguido muy de cerca la Conferencia Nacional de Música Alternativa Latina de Estados Unidos, por lo que represente y por lo que en el futuro puede representar. Te hago la misma pregunta que le hago a todo el mundo, ¿qué pasa por esta casa? ¿Hay espacio en Estados Unidos para el tipo de música que ustedes hacen ajena a la que sale en las FM habitualmente, en la radiofórmula habitual? Eso es una buena pregunta, porque para nosotros a veces es difícil abrir esas puertas porque el negocio de la música es muy cerrado, y cuando uno está haciendo algo diferente y haciendo un sonido que tal vez no entienden o cantando en otro idioma, en este país a veces te causa problemas con los promotores y el negocio. Pero para nosotros hemos visto que es una gran ventaja y yo creo que el Estados Unidos tiene mucho público que tiene esa influencia, esa mezcla de gente. A veces son americanos que aman la música latina o pueden ser latinos que ya crecieron aquí o que se mudaron aquí a una edad más joven. Y yo creo que para nosotros es una ventaja porque hay miles y miles de personas que tienen esas dos culturas como parte de su ser. Y nuestra música puede ser de alguna forma como una voz para esa cultura, esa cultura mezclada. Y un puente para acercar las culturas. Yo te preguntaba esto, Enrique, porque el mismo fenómeno que se ve aquí en Estados Unidos se da también en América Latina. Que gente de muy pocas luces, culturalmente hablando, son los que se han adueñado de la radio en FM. Y entonces cuando uno le dice, oye, ¿por qué no hay espacio para gente como Making Movies o qué sé yo, cualquier otra banda alternativa, te dicen, no, eso lo vende. Y son casi siempre seres analfabetos funcionales. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que la música, que es una cosa tan hermosa, esté en manos de idiotas? Idiotas ejecutivos, algunos. Idiotas, los de jockey que hablen también, que dicen una serie, una sarta de tonterías. Y uno dice, ¿a dónde llega la música y los músicos? Qué pena, ¿no? Sí, es un poco un plomo lo que pasó en este país. Es todo algo metiendo la política un poco, que antes uno nada más podía ser dueño de una estación de radio en cada mercado. Y tal vez dueño de, yo creo que el número era siete. Pero hoy en día hay un par de compañías que son dueños de todas las estaciones en el país. Y todo suena igual. Y todo suena igual. Entonces, pero cada ciudad, si vas viajado, cada ciudad en este país no es igual. Entonces una persona hace las decisiones artísticas para la música en todas estas estaciones. Y para mí yo creo que ese es un error grande. Esto para la música, para la cultura. Total. Afortunadamente en Estados Unidos están las radios universitarias, las radios comunitarias, las radios alternativas independientes como parte de América Latina. Y eso es un respiro. Enrique, muchas gracias. Y sigan haciendo movies y música, ¿eh? Buenas suertes. Gracias, gracias. Chao. Hasta luego. Seguimos.